¡Magacineros! Es viernes y los viernes nos venimos arriba. Bueno, y los lunes, y los martes, y los miércoles, toda la semana. Hoy recibiremos a dos leonesas que lo están petando en Instagram. Una nos infarma. Dirás, nos informa. No, no, nos infarma. Es Elena Monge, es farmacéutica y nos viene a hablar de su primer libro. Y la otra es maestra de infantil y esta temporada nos está acompañando cada viernes con sus manualidades. Sira de Prada, hoy la tendremos en plató. ¡Y no viene sola! También os hablaremos de las carreras de San Silvestre de León. Los plazos de inscripción ya están abiertos. Y nos acercaremos hasta la clínica de fisioterapia de Sergio Muela, para aprender ejercicios que mitigan el dolor de cadera. Todo esto y mucho más. ¡Comenzamos! No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad. ¿Qué dice la letra? ¿Que no la has escuchado? ¿Que justo me estabas hablando? ¿No te creas lo que dice? No te creas que nada es tan importante. Los cantantes. ¡Ah, los cantantes! ¡Viva Suecia! Uno de los grupos favoritos de Patricia Cazón, la periodista deportiva de Zotes del Páramo, de aquí de León. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a 8 Magas y León. También terminamos, cerramos esta semana y lo hacemos con fuerza, con muchas entrevistas, con gente además muy interesante que nos va a infarmar y también a entretener. Vamos a aprender muchas cosas gracias a Sira de Prada. Siempre vemos sus vídeos, pero nunca la hemos traído aquí a Plató, nunca ha venido a Plató. Bueno, pues hoy nos va a acompañar y no va a venir sola porque va a traer elfos. Ahí lo voy a dejar. También se colará en ese momento Patricia Lade, la tendremos aquí con nosotros. Bueno, pero vamos a empezar a hablar de la San Silvestre Popular Ciudad de León que ya ha abierto los plazos de inscripción. Ya os podéis inscribir, cuidado porque hay un límite de inscripciones. Así que no os despistéis, este año tenemos que correrla. ¿Por qué? Pues porque hay que correrla todos juntos, todos. No, iba a decir de la mano, de la mano. No, a ver si nos vamos a caer. Hay muchísimas ganas, hay muchísima gente que ya tiene ganas de correrla con la familia, con sus amigos, solos, en grupos, con los colegios. Bueno, lo vais a ver. Tenemos con nosotros a Luis Ángel Cueto, técnico de la Concejalía de Deportes y coordinador de la San Silvestre. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Tres carreras, tres carreras de nuevo en esta San Silvestre para todos los públicos, algunas son gratuitas. Vamos a explicar un poco a nuestros telespectadores para que se inscriban. Pueden hacerla corriendo, pueden hacerla andando, algunas. Hay otras que tienen que correr, sobre todo la de siete kilómetros, ¿no? Sí, sí, hay tres carreras, como bien dices. Y, bueno, pues hay para todas las edades, para todos los gustos, desde una carrera familiar de dos kilómetros y medio, donde al final, bueno, pues puedes ir con tus hijos, con tus padres, con los amigos. Se pueden ir, pues eso, incluso andando. Y después, sí, hay dos carreras un poco más competitivas para los corredores habituales, como digo yo, son populares, pero corredores habituales, una carrera de siete kilómetros y también otra de dos y medio para esos chavalitos que están iniciándose en el mundo del deporte, de la competición, para que puedan también competir y tener su espacio en la entrega de premios. Las tres se van a desarrollar el domingo 29 de diciembre, prácticamente a la misma hora, ¿no? Sí. Y además con salida y con meta exactamente igual para las tres. En el mismo lugar, eso es, salida desde Ramón y Cajal, la primera carrera sale a las cinco de la tarde, la dedicada a la competitiva para los más jóvenes, sub 12, sub 14, sub 16, después a las cinco y cuarto para todo el público en general. Es de cero a 99 años, como se dice siempre. Esa es la que podemos hacer como queramos. Esa es la que podéis hacer como queráis. ¿Se puede llevar a las mascotas también a los perros? Están llevando a las mascotas, sí, 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 también. ¿Con patinete, con bici o hay que...? Bueno, procuramos evitar eso porque sí que es verdad que genera muchos problemas de circulación. Entonces, sí que tenemos prohibido la circulación en esa carrera o en estas carreras con vehículos de ruedas porque sí genera algo de inseguridad. Carros de bebés, sí, entiendo que eso sí. Carros de bebés, sí, eso es. Y después, bueno, pues a las seis menos cuarto, la carrera, digamos así, de los correros habituales, que este año seguramente batamos récord de inscripción. Y además, bueno, pues tenemos novedades también respecto a esa carrera. ¿Cuáles son esas novedades? Cuéntanos. Pues las novedades más importantes es que, primero, la pretensión desde la organización, Ayuntamiento de León, Spring, es que este año corran atletas de alto nivel, de alto nivel, de nivel nacional e internacional, con lo cual esperamos contar con atletas finalistas olímpicos en esta carrera. Entonces, bueno, tener al lado de los que vais a correr estas pruebas atletas de renombre a nivel internacional, bueno, pues va a ser una cosa muy positiva y un valor añadido al evento. Y además, ¿hay suculentos premios también en algunas carreras? Eso es. En esa prueba de 7 kilómetros habrá premios en metálico para los primeros corredores. Vendrán atletas de toda España, seguramente. Y no solo eso, sino un poco el gran interés que tenemos también es de mejorar la participación popular. Y los premios destinados a los disfraces han aumentado también en cantidad y en calidad. ¿Disfrazados? ¿Pueden ir todos los participantes de todas las carreras, Luis? Sí, sí, sí. Estos premios van a estar destinados a cualquier participante de cualquier carrera, aunque sea el primero que llegue a meta, para optar a esas tres categorías de premios. Premios que además creo que se van a entregar en tarjetas del corte inglés, ¿no? Eso es. ¿En grupos? ¿Individual? ¿O parejas? Eso es. Va a haber este año tres modalidades y tres premios de cada modalidad. Entonces, ahí ha habido un incremento muy grande con la idea de que todo el mundo se anime a correr disfrazado. Ajá. Además, yo creo que también es la parte más divertida, ¿no? De la carrera de San Silvestre. Primero, porque lo haces con la familia, con tu gente, con quien tú eliges, y segundo, que puedes ir disfrazado. Y eso da un ambiente muy colorido, muy divertido, a la última, no es el último día del año, pero bueno, prácticamente. Sí, al final se ha convertido en un evento muy grande, pero también muy especial, en el que tiene cabida todas las cosas. El disfraz, la familia, los amigos, el hacer deporte en la calle, y es el evento popular más grande que hay en León y provincia ahora mismo, porque, bueno, pues están participando entre 7.000 y 8.000 personas, cada año, este año esperemos que participen. En todas las carreras, en las tres, ¿no? Entre las tres carreras. ¿Hay gente que repite? ¿Que después de terminar una se va a la meta, o sea, a la salida y hace la segunda? Lo tiene difícil, pero yo creo que es posible que alguno lo haya intentado, ¿eh? Igual algunos sí. Con la idea que un poco lo comentábamos antes. La primera es la Peque San Silvestre. Bueno, podría ser que corra la Peque San Silvestre y luego quiera correr la carrera de los 7 kilómetros, que sale a las 6 menos cuarto. No puede por la edad, pero sí que puede hacer la segunda carrera de 2 kilómetros y medio familiar y volver y salir a la carrera de 7 kilómetros. Yo creo que alguien lo ha conseguido, porque al final hay una lucha interna en algunos corredores. ¿Corro con mi familia o corro solo? Y luego, claro, claro. Es verdad, con la popular, lo que pasa es que sale a las 5 y cuarto. Claro, entonces, bueno, tienes que ir corriendo y volver. Bueno, todo tiene cabida en la San Silvestre, todo tiene cabida. Que nos lo cuente yo y si hacéis eso, por favor, escribidnos al 670-782-285. Un día me voy a confundir y voy a dar mi número de teléfono personal, ya verás tú qué lío vamos a tener. Y ese es el teléfono del magazine, escribidnos si lo hacéis, que queremos saber si os da tiempo. ¿Dónde se puede inscribir y coste, precio de la carrera? Sí, ahora mismo ya está abierta la inscripción desde hace una semana y se pueden inscribir tanto en la página web oficial del evento, sansilvestreleón.com, o en la sexta planta del Corte Inglés, la planta de deportes del Corte Inglés de León. Y el coste de la inscripción, pues para la carrera de 7 kilómetros ahora son 11 euros, para la carrera peque de competición para las categorías menores son 2 euros y para la familiar es gratuita. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta el próximo 25 de diciembre, creo que es. Hasta el día de Navidad. Ojo, pero daros prisa, que es lo mejor que podéis hacer para no quedaros sin correr la san silvestre. Gracias. Gracias. Claro, para correr la san silvestre, no me seáis burros, hay que calentar un poquito antes de hacer la carrera, sobre todo si vais a hacer la de 7 kilómetros o no estáis habituados, acostumbrados a correr, porque luego vienen los problemas de articulaciones, de huesos, músculos. Y la cadera, ¿qué le pasa luego a la cadera? Pues que se desgasta, pues que tenemos dolencias, tenemos lesiones, menos mal que también tenemos a Sergio Muela con sus ejercicios para las caderas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a la sección de Sergio Muela. Hoy nos vamos a introducir en el primer capítulo de dos dedicados a los problemas de cadera. Ya decíamos habitualmente, Sergio, hay que diferenciar que la población en general, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años, podemos sufrir esa patología, pero sobre todo hay muchos deportes de contacto, de impacto que afectan a nuestra cadera. Muy buena familia, pues sí, como tú bien dices, al final lo vamos a abordar a esas limitaciones que tenemos tanto en nuestros deportes como en nuestra población adulta mayor que no está viendo. Bueno, pues enseguida vamos a ver esos primeros ejercicios cuando aparece el dolor en nuestra cadera. Vamos a empezar con tres ejemplos básicos de movilidad que nosotros mandamos a nuestros pacientes en nuestra prescripción de redactación integral terapéutica. Y vamos a intentar acoplar tanto a gente que practica deporte como a sedentarios o a nuestra población adulta mayor. Vale, para nuestra población adulta mayor simplemente es abrir un poquito las piernas, como si estuviéramos montando a caballo, con un poquito de rotación externa. Llevamos la rodilla, la punta de las rodillas en la misma dirección que los pies y vamos a ir flexionando intentando que el talón no se levante. Vale, y de aquí haríamos unas repeticiones y unas series. Vale, ahora para nuestra población deportista un poquito más joven simplemente vamos a notar esa tensión en el adductor y vamos a inclinar nuestro peso a esta mi pelvis, a este miembro inferior realizando una máxima flexión dorsal del pie y tenemos que notar esa tiranteza aquí y de aquí bascularíamos al otro. Hasta que cada vez flexionáramos más nuestro miembro inferior y de aquí jugaríamos con ese balance, con esa movilidad siempre en esta rotación y en esta abducción de cadera. Luego variaríamos los tiempos, aguantaríamos aquí de 6 a 10 segundos y luego aquí vais a notar toda esa sensación de tensión. Para el segundo ejercicio, para nuestra población adulta mayor poniendo los pies paralelos, simplemente es llevar aquí si no podéis o no tenéis equilibrio podemos agarrarnos de un punto fijo pero simplemente es echarnos hacia este tren inferior y automáticamente vais a notar toda esta tensión en el vientre del adductor y de aquí después de unos segundos de tensión vamos a pasar muy despacito aquí al otro. Vale, esto al dominarlo bien, aquí en nuestra población joven deberíamos llegar a apoyarnos al fondo y notaríamos mucha más tensión. Lo podríamos hacer con flexión del tronco como yo estoy o un poquito más al resto pero vais a notar una tensión exagerada a medida que vayamos flexionando más. La siguiente sería sentado se llama 90-90 y es porque la cadera la abrimos esto podéis empezar con un cojín debajo del culete, debajo del glúteo ¿vale? flexionando el mismo inferior como veis es 90 por eso se llama 90-90 y de aquí al dejar caer este tenedor inferior este va aquí se deja caer también y estamos totalmente rectos y luego la cosa es abrir y cerrar es el básico del básico de 90 ¿qué hacemos con esto? pues dar movilidad a la articulación cosofemoral ¿por qué? porque en las actividades de la vida cotidiana no lo movemos entonces este es un ejercicio de movilidad muy bueno que nosotros prescribimos mucho a nuestros pacientes con patología de microosia vascular de cadera tendinopatía de glúteo medio bursitis etc. bueno pues hasta aquí este primer capítulo dedicado a los problemas de cadera en la siguiente entrega Sergio creo que ya empezaremos un poquito a potenciar como hacemos siempre a la vuelta a la normalidad sí este hemos dado unas pinceladas de movilidad que es súper importante y en el segundo veremos un poquito ya para tonificar esos eslabones débiles que tiene toda esta articulación y siempre que tengáis alguna patología o algún dolor por favor consultar a vuestro profesional sanitario de confianza y si no podéis venir a vuestra clínica ya lo sabéis esa simbiosis perfecta entre el médico el profesional y el profesional en este caso de la fisioterapia aquí en la clínica de Sergio Muela la semana que viene más consejos qué importancia la biomecánica hay que trabajar mucho las articulaciones el movimiento de los músculos de los huesos de hecho ese ejercicio fue precisamente uno de los que hice con mi profesora de yoga con Claudia a la que le mando un besazo Air Yoga Air Yoga tenéis que buscarla en Instagram porque es fabulosa es una de las mejores profesoras de yoga de León bueno queda mucho queda mucho para navidades bueno mucho un mes queda para navidades y ya tenemos que empezar a pensar en decorar este plató de decoración navideña podéis venir vosotros hasta aquí y decorarnos el plató pero lo que hay que decorar es nuestra mesa de los mejores productos no solo navidad porque si nosotros vamos a hablar de esta cesta de productos para que regaléis en navidad es un buen regalo y sorprendáis a los familiares y amigos con un pedacito de la gastronomía leonesa gracias a embutidos Ezequiel porque un año más han preparado lotes packs o cestas como la que estáis viendo en pantalla para que sea más fácil que nunca sorprender a quienes más queréis y con qué tipo de productos pues ahí tenéis una muestra cecina jamón lomo embuchado chorizo salchichón queso y muchísimo más puedes descubrir todos estos productos en embutidos ezequiel.com por cierto importantísimo envíos a toda la península en 24-72 horas laborables y también a Baleares y a la Unión Europea y si la cesta o la suma de productos que vayas a comprar supera los 75 euros los gastos de envío son gratis en la península y más cositas que podéis regalar de cara a estas navidades Martínez Quindos os lo pone muy fácil porque podéis mimaros por dentro y también por fuera os voy a dar una recomendación por ejemplo para regalar de cara para pedir a vuestros reyes o a Papá Noel de cara a eso a navidades o a los reyes magos tratamientos faciales o corporales porque cuántas veces cuántas vueltas has dado para buscar un centro médico estético en el que sentirte mimada sentirte cómoda y donde conozcan a la perfección tu piel pues acércate hasta Martínez Quindos y déjate cuidar por Bárbara por Tania por Reme por Elena y porque vas a ser una más de la familia cuentan con multitud de tratamientos faciales y corporales de higiene hidratantes antiedad o reafirmantes reductores anticelulíticos también para chicos y caballeros porque también hay tratamientos especiales para vosotros acercaros hasta su centro informaros en compromiso porque además la primera consulta es gratuita dejaros mimar y si no pues ya sabéis el mejor regalo para estas navidades y otro buen regalo para estas navidades Membur tenéis un gran abanico de calzado zapatos de bajos con tacón para estas navidades para sentiros guapos guapos no mejor dicho guapas porque soy calzado de mujer tenéis como digo una infinidad de modelos de todos los colores muy cómodos porque ya sabéis que utilizan una técnica soft muy cómoda para que esos pies no sufran entrad ya porque los modelos se agotan muy rápidamente ahora de cara a este tiempo más frío ¿por qué no comprar o regalar un botín o una bota? bueno pues los diseños son preciosos y muy originales y además también tenéis ojo importante zapatillas deportivos para estos días y es que claro Patricia y yo ¿por qué os hablo de los zapatos? pues porque Patricia y yo ya estamos pensando en cómo vivir esta noche vieja sabemos cómo lo vamos a hacer y es en Valdubieco no sé si vamos a presentar las campanadas pero sí que vamos a estar en Valdubieco viviendo disfrutando de la última noche del año con todos los vecinos de Valdubieco y todos los vecinos todo el mundo que se quiera acercar el próximo sábado 7 de diciembre importante esa fecha sábado 7 de diciembre hasta la localidad de la pedanía Valdubieco de Gradeces sábado 7 de diciembre repito damos las campanadas la 8 de León da las campanadas con mucha fiesta música juegos con cotillón con premios las uvas de la suerte y muchas sorpresas más para todos los públicos cierto es que se graba el 7 como todos los años primero se graba y después lo emitiremos en la 8 de León la noche del 31 de diciembre ahí esas calles que estáis viendo de esta localidad serán las protagonistas este año este 2024 para cerrar y para dar la bienvenida al 2025 Patricia y yo queremos presentarlas no sé si nos va a tocar pero queremos presentarlas a ver a ver de momento vamos a ir buscando zapatos o zapatillas ya veremos por si acaso bueno nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta nos vamos a infarmar con esta farmacéutica Elena Monge que lo está petando en las redes sociales y también con otra leonesa que lo está petando en las redes sociales pero ya en el mundo de las manualidades infantiles con sida de Prada esto será a continuación no te vayas bueno pues ya estamos a la vuelta de publicidad y ahora os voy a presentar a una farmacéutica leonesa que ha conseguido hacer algo que de verdad que no es nada nada fácil nada sencillo porque ha convertido ha conseguido convertir el mundo de la farmacia en un tema interesante en un tema curioso en un tema cercano e incluso en un tema hasta divertido o loco como dice ella es bañezana y además con muchísimo orgullo y ha escrito este libro la dosis hace al fármaco al fármaco o al veneno y nos lo va a comentar ella nos va a aclarar esta frase y este título tenemos el placer y mira que nos ha costado ponernos de acuerdo de tener aquí con nosotros a la farmacéutica leonesa bañezana Elena Monge como estás bienvenida hola muchísimas gracias por invitarme lo primero estoy encantada de estar aquí contigo que nos ha costado pero hemos venido hemos venido fíjate yo te conocí por redes sociales cuando tenías unos 10.000 15.000 seguidores ¿cuántos seguidores tienes ahora? te empecé a seguir yo porque yo sí que te llevo viendo un montón de tiempo claro entonces me viste y como que nos enamoramos un poco en redes sociales y ahora ya pues tengo en TikTok casi un millón casi un millón en TikTok madre mía y en Instagram como 320.000 o así pero es muchísimo yo casi valoro más lo de Instagram que lo de TikTok porque es muy difícil llevar la gente piensa que las redes sociales son fáciles pero no son nada fáciles lo puedes obrir sobre todo cuando te dedicas mucho a ellas ¿qué es lo que ofreces tú en tus redes sociales? sobre todo para que la gente los telespectadores de la Ocho León te conozcan un poquito más aquellos que no tienen redes sociales a ver yo lo que ofrezco simplemente son cosas curiosas del mundo de la salud que a mí me hubiera gustado saber antes de estudiar la carrera cosas que utilizamos en el día a día y que al final pues ¿por qué no lo vamos a subir si es un consejo gratuito que le puede servir a alguien oye aunque sea para echar un chascarrillo con sus amigos y en otras ocasiones sí que me han escrito diciéndome oye muchísimas gracias por esto que has contado porque efectivamente mira hoy justo he subido un vídeo de las polillas de la cocina que cuando hace mucho calor pues se te puede infestar la cocina de polillas de los alimentos y gente madre mía eso era lo que me estaba pasando acabo de mirar la despensa y está lleno ¿qué dices? te lo prometo porque todas estas cosas tú ya las sabes se te ocurren son cosas que tú en tu farmacia cuando te viene un paciente o un cliente pregunta sobre ello y tú te informas para luego llevarlo a tus redes sociales es una mezcla es una mezcla es una mezcla de todo yo tengo una parcela de vídeos que son como un poco más formativos para gente que está estudiando farmacia técnicos en farmacia también mucho que vamos me lo agradecen un montón porque igual no les llega esa información del instituto donde lo estén estudiando porque es cosas más igual más de farmacéutica que igual no tienen que profundizar tanto pero oye el saber no ocupa lugar y les gusta mucho saberlo y luego tengo otra parcela de vídeos que es más como para el público más en general pues en eso meto de todo y me oriento de lo que estudié en la carrera de mi hermana que de repente me manda un montón de vídeos que también es farmacéutica y me dice esto lo tienes que subir 100% porque se te va a hacer súper viral y yo vale vale yo a todo que sí y me pongo efectivamente ¿sabes lo que más me llama a mí la atención? que seas una farmacéutica que lo explica todo muy bien pero que además seas muy jovencita ¿cuántos años tienes? tengo 27 sí sí y empecé ¿cómo transmites toda la información de una manera lo que yo decía antes entretenida muy divulgativa creo que es mi manera de ser sí porque yo las cosas aburridas no las puedo soportar entonces otros a ver otros compañeros digo no del sector sino de cualquier otro sector que tengan redes sociales si el mensaje es demasiado técnico yo ya lo pasé yo ya me aburrí necesito entender el mensaje del vídeo al principio y que luego esté en un idioma que yo pueda comprender aunque sea de otra cosa y precisamente ese era el objetivo de esta portada que fuera una portada que es eso divertida que tú la vieses y dijeses wow pero esto que es sí yo quería un libro que lo pusieran en un escaparate y que la gente dijera pero esta tía ¿qué hace con la lengua afuera? ¿y por qué dice que habla de fármacos? y que lo abrieran y que igual uno de los apartados sea de drogas y digan pero drogas y es farmacéutica efectivamente amigos todo lo que hay dentro de una farmacia son drogas otra cosa es que sean de abuso o no pero todo son drogas droga es el sinónimo de principio activo que es sinónimo de fármaco de hecho el libro lo divides en diferentes capítulos voy a mencionarlos todos porque es como una especie pues eso de índice plantas de las brujas venenos puros o armas biológicas antiinfecciosos quimioterapia drogas recreativas las drogas depresoras fármacos derivados de minerales y fármacos derivados de animales yo me he sorprendido mucho leyéndolo ojeándolo todavía tengo que seguir leyéndolo porque es verdad que he ido como a los capítulos que más me interesaban se puede leer de delante a atrás de atrás hacia adelante y bueno al final se hablan del origen de ciertos fármacos de ciertos medicamentos de plantas o de sustancias que han influido en el desarrollo de la humanidad y bueno y también de ciertas expresiones populares como por ejemplo que me ha parecido muy gracioso que te den morcilla tiene un sentido no sé si es relacionado con León o no no pero podría ser ahora nos lo cuentas si quieres el baile de San Vito no hay tutía echar un polvo o eres un cretino todo esto tiene una relación farmacológica podemos decir si hombre todo yo por eso todo lo he puesto relacionado con la farma porque todas esas cosas que las decimos en el día a día claro yo las tengo muy adquiridas y cuando he ido a la base estudiando mucho también por las tardes porque esto tampoco te lo enseñan en la carrera efectivamente he dicho ostras está todo relacionado no estás loca está todo relacionado con la farmacia y efectivamente me he puesto a revisar y mira te falta la de pillarse un ciego pillarse un ciego esa es buena y la decimos mucho sí pillarse un ciego yo la decía yo ya no bueno pero por ejemplo si quieres que te cuente un poco lo que es pillarse un ciego bueno esta expresión se dice porque el alcohol normal que bebemos en las copas es etanol este alcohol antes lo adulteraban en las típicas garrafas con otros alcoholes más baratos como por ejemplo el metanol y este alcohol es muy tóxico mucho más que el etanol que ya es decir que el etanol es bastante tóxico para los humanos pero el metanol mucho más afecta a los tejidos sobre todo al nervio óptico y te hace quedarte ciego efectivamente te has pillado un ciego es que no me digas y además te voy a contar otra cosa el antídoto del metanol curiosamente vas al hospital y lo que hacen es emborracharte más te meten una ampolla de etanol es lo único que hay para revertir el metanol bueno de hecho es lo que dicen que la mejor forma de quitar una resaca es beber bueno no pero esto es otro tema esto es otro tema esto no es verdad precisamente hablamos de mitos también hablas de mitos y de creencias populares hidratación con agüita y esa es una de ellas eso es no pero esto es curioso porque al final la enzima que intenta destruir el metanol se concentra en destruir el etanol y se olvida de la parte tóxica del primero entonces el título la dosis hace al fármaco o al veneno es verdad que hay una línea muy delgadita muy delgadita entre un fármaco beneficioso y un veneno peligroso ¿no? ¿dónde está esa línea fina? viendo los prospectos leyendo los prospectos ahí lo vemos cuidado con las dosis que le damos a los sobre todo a los más pequeños a los niños claro bueno la línea en cada medicamento está en una parte por eso es tan importante conocer la farmacología y que los medicamentos no son caramelos entonces no a la automedicación mira ahora acaba de pasar con la dana desgraciadamente muchísima gente con la mejor de las intenciones por favor está donando fármacos de particulares y eso es un error a mi modo de ver bueno y en la legislación española también garrafal porque tú imagínate que hay alguien que pues por lo que sea no quiere estar en este mundo y que consigue ciertos fármacos porque alguien se los haya donado está muy regulado y por eso la dosis hace al fármaco o al veneno un mismo fármaco que te puede curar te puede matar hay que tener muchísimo cuidado con esos medicamentos también que que caducan sí hombre sí que muchas veces abrimos la caja de los medicamentos y te lo encuentras del 86 dices gran reserva bueno hablas en el libro hablas de tantas cosas por ejemplo del ácido fólico que es esencial en el embarazo y de cómo ha cambiado la vida de las personas del retinol que está presente en muchas cremas faciales de los antitumorales del yodo y su importancia en la salud de la tiroides sí de las drogas recreativas como antes mencionamos como la anfetamina la cocaína de las drogas represoras como hemos mencionado también el alcohol la marihuana el opio la heroína y me voy a detener en la historia de la heroína porque me ha llamado muchísimo la atención todo empezó como un jarabe sin receta sí la heroína se llama heroína porque el pueblo le puso ese nombre al final era un fármaco que consiguió calmar la tos de la gente que tenía tuberculosis entonces era el fármaco heroína claro o sea era la leche ¿qué pasó? que te calmaba la tos por la noche porque es un derivado de la morfina entonces te hace dormirte un poquito más y tiene efectos de adicción y se fue de las manos al principio se pensaba que no era tan adictivo como la morfina es un derivado de la morfina y efectivamente sabemos que ha sido devastador sobre todo en España ya sabemos que fue horroroso aquella época una época que bueno pues hay gente que vivió en primera persona y que como tú dices terrible es una época muy complicada ¿recordáis hablando del pasado? nos vamos a poner un poco nostálgicos bueno no sé si a día de hoy se sigue haciendo supongo que no yo recuerdo que cuando iba al cole todos los días o ciertos días llegaba el médico o el enfermero en la mata del páramo y nos daba un poquito de flúor a todos los niños ¿qué le pasa al flúor? que también es protagonista en este libro el flúor para los dientes para los dientes claro el flúor para limpiar los dientes anticarias exactamente bueno el flúor simplemente eso era un chascarrillo para que viéramos que depende de la dosis que metamos es un tóxico o es literalmente algo que se utiliza en el día a día como por ejemplo como anticarias y se utiliza también en las pastas de dientes y en cosas cotidianas se ha visto me lo dices por el teflón ¿no? que bueno algunas sartenes ahora ya no no se comercializan con este compuesto pero que sí que soltaban algo de de flúor y que era tóxico pero bueno es que todo esto es la evolución la evolución misma al principio no se saben unas cosas y luego nos vamos enterando de cómo va afectando en el cuerpo claro ¿habrá segunda parte de este libro? porque anda que no tendrás espérate a ver que primero estamos en la primera pero bueno mi hermana me dice madre mía no sé si sabremos sacar una segunda pero yo estoy segura de que si esto va bien encontramos cosas para poder escribir otra tu hermana Beatriz Monge García sí que también es farmacéutica también sí sí claro de hospital y ella es la parte como más técnica ha introducido la parte de los quimioterápicos que igual nosotros desde la farmacia comunitaria pues nos falta un poco de información porque estos fármacos se administran solo en el hospital y la verdad que le ha dado un giro inesperado ella hacía la parte aburrida y yo lo intentaba explicar al mundo ¿sabes? más entretenido divulgativo loco como antes comentábamos pero bueno ella ha sido gran parte del libro desde luego vamos es que es de las dos pero pero gran mención a ella Elena muchísimas gracias que tengas muchísimos éxitos que sigas creciendo en redes sociales también en tu vida profesional porque creo que estás haciendo un bien en la sociedad explicándonos cosas que de otra manera no entendemos porque técnicamente hay cosas que no entendemos si no nos las explicas como tú lo haces en tu libro y también en tus redes sociales muchas gracias a ti por invitarme muchísimos éxitos gracias bueno tú te diriges a la gente un poquito más mayorcita más adulta pero te voy a presentar a una chica que hace muy poco que es colaboradora de este programa con sus vídeos los vídeos que nos manda Aprendiendo con Sira pero que se dirige al público más infantil Aprendiendo con Sira ella es Sira de Prada Y precisamente la tenemos aquí Sira ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contenta de estar aquí por fin presencial con vosotros ¡Hombre! ¡Señora Patricia! Digo ¡A mí no me saluda! Oye que vamos a aprender muchas cosas os voy a dejar ahora mismo unos minutos que creo que son cuatro o cinco porque vais ¿no has venido sola? No, no he venido sola No he venido sola Atentos que tenemos elfos Pensé que lo decías por mí Bueno, sí claro Sí, también Cierto Nos va a enseñar muchas cosas Gracias por estar hoy en plató Muchas gracias Bueno, pues efectivamente hoy no venía sola y no por mi compañía sino porque estamos en un momento del año en el que pasan cosas mágicas y ya a través de tus redes sociales hemos podido aprender durante este curso escolar un montón de cosas del otoño de Halloween de Acción de Gracias y hay que empezar a pensar en Navidad Este jovencito de aquí tiene algo que ver ¿no? Pues sí ¿Quién es este? Empieza ya la época de Navidad en el perfil de Aprendiendo con Sira ya lo que vais a ver a partir de ahora es Navidad Soy una fanática de todo esto y por supuesto el que me acompaña hoy que es el Elf on the Self el mío se llama Roscon y lo he traído pero mirad como lo he traído porque quien conoce esta tradición sabe que estos elfos son un poco pillines vamos Es una tradición importada en este caso en el perfil como tiene seguidores de todo el mundo sí que te gusta darle un poco de voz ¿no? a esas tradiciones que no son estrictamente españolas pero que cada vez más hogares incorporan Sí, yo creo que al final mientras sean tradiciones educativas que traigan ilusión magia en esta época y en cualquiera de las épocas me parece importante pues traerlas aquí a nuestra cultura y adaptarlas un poquito a lo que tenemos aquí Es verdad que Elf on the Self nace un poco desde esa ilusión de cuando Papá Noel nos tiene que venir a dar los regalos porque es un ayudante Es un ayudante Es un ayudante de Papá Noel El que empezó siendo casi el vigilante de los niños Eso es Eso es La tradición nace de dos mamás que crean un cuento en Estados Unidos y lo hacen creando a este personaje para que vaya a las casas el mes antes de Navidad y vigila un poco a los peques para ver si merecen o no esos regalos Sí que es verdad le comentaba a Patricia que en mi caso me gusta darle un poco otra connotación Al final creo que la ilusión de la Navidad está en esos regalos en ese tiempo en familia en esos planes que se hacen diferentes Entonces pues bueno creo que esas amenazas que muchas veces los papás hacen de oye si te sigues portando mal te está viendo el elfo y no vas a tener un regalo al final nunca se llevan a cabo Entonces creo que si lo hacemos de una manera mucho más ilusionante para ellos que al final es un elfo que viene hace unas trastadas por la mañana cuando nos despertamos nos reímos un montón y creo que pues da esa chispa de magia a la Navidad Estoy viendo ahora mismo no me estaba fijando si lo estaban viendo en casa pero es que nosotros aquí en Platós y que lo estamos viendo veo que Roscón no son las primeras navidades que va a pasar contigo en casa que te las ha liado como te las ha liado Sí La Navidad pasada la verdad que nos mudábamos a una casa nueva encima y yo pensé digo bueno no se va a sentir todavía en casa no sé igual no me la lía en la nevera en la ducha en el tendedero en la lavadora o sea yo ya no sabía qué hacer con él cada mañana que nos despertamos una trastada nueva nos hacía Claro por eso le traes así Sí por eso le traemos Le traigo con la boquita cerrada y le traigo aquí entre cables porque de verdad o sea los peques tienen que saber que a los elfos de Papá Noel no se les puede tocar eso es muy importante si les tocamos al final esa magia que tienen pues bueno se puede ir por cualquier lado y no sabemos muy bien cómo va a actuar entonces los adultos pueden tocarles pero os digo que siempre que lo queráis mover por favor que esté bien atadito porque no sabemos lo que puede hacer No le podemos desatar Podemos desatarle vale pero bueno un momentito para que desde casa puedan ver bien cómo es Roscón vale yo creo yo creo que se va a portar bien Roscón pórtate bien por favor que estamos en la tele encima o sea que está viendo todos los niños y niñas de León vamos a quitarle por aquí hasta pegaba a la mesa le teníamos es de Roscón aquí le tenemos eso es una de las cosas importantes que cuando llega a casa de repente unas navidades decide que aparece en casa y hay que ponerle un nombre eso es hay que bautizarlo y encima una cosa importante es que bueno Roscón llega cada año a mi casa pero llega por estas fechas en cuanto acaba la navidad él tiene que volver con papá Noel ya no le vamos a ver o sea que él en ese momento pues vuelve vuelve al que es su hogar pero bueno por eso ahí tenéis fotos de lo que ha hecho las navidades pasadas yo ya estoy preparada para saber qué va a estar haciendo estas navidades así que nada la verdad que muy contenta de volver a tener esta compañía en casa y nada eso a ver esperando a ver que nos lía la verdad oye qué cosas haces estas manos me las voy a quedar yo para mí porque haces cosas muy bonitas para los niños y para los padres para que podamos trabajar todos juntos en casa así que nada tú anímate a tener hijos digo yo os di idea yo os di idea haces las que quieras pero yo no sé si tú has estado pendiente de roscón tú le has vigilado os lo dije yo os lo dije yo os lo dije que esta la liaba si le traía la iba liada es que aquí no es que estamos sabes que pasa que es un programa en directo y tenemos que vigilarle porque cuando aquí vienen niños pues les estamos controlados ya lo sabía yo pero si esto no puede ser ya lo sabía yo lo he visto lo he visto y encima me parece que se pensaba que no tenía primer plano y protagonismo suficiente y ha puesto la cara en toda la cámara ¿no? sí, total pues ahí le tengo bueno bueno ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a invitarle a vuestro elfo vamos a invitarle a un concierto que va a tener lugar esta tarde un concierto que os va a gustar y que además es entrada gratuita va a ser en el auditorio en el Ángel Barja en el auditorio que está en la calle Santa Nonia en el conservatorio y además es un concierto único que va a fusionar la música clásica con la energía del rock será esa tarde hoy viernes a las siete y media y nos lo cuenta toda la información la tiene Arturo Martínez desde Radio Esta tarde a las siete y media en el auditorio del Conservatorio de León se va a producir un concierto maravilloso de rock a cargo de alumnos de grado elemental y de grado profesional de música Lourdes stringendo rock ¿de qué se trata? cuéntanos bueno pues es un proyecto que queríamos hacer continuando un poco con la línea de hacer nuevas músicas de fusionar hicimos hace dos años el Black Friday con música africana y con colaboraciones y esta vez le he tomado el rock para seguir un poco con la música negra pues rock del bueno con instrumentos clásicos Dios mío que fusiones más bonitas bueno y va a haber alguna sorpresa también y alguna sorpresa más esta tarde siete y media además con los alumnos damos valor a esas enseñanzas también algo maravilloso estos son partes de esos ensayos que ya se han ido haciendo y esto es parte de lo que vais a escuchar mira que nadie se lo pierda a Lourdes siete y media hoy los alumnos del concert sí además los pequeñitos se estrenan con una agrupación de orquesta de cuerda de grado elemental que es una colaboración entre todos los profesores de cuerda del departamento pues como Paula Padierna Blanca Sáenz Eva María Martínez y Joaquín Ordóñez y una servidora que además de amar su profesión y de ser profesores les gusta hacer este tipo de cosas y meter la música en la vena de los chavales de León y todo el público que puede asistir gratuito al auditorio ¿no? Sí, es entrada líbriga y gratuita hasta completar aforo Pues Emma, Patricia amigos de la 8 Magazine León no faltéis esta tarde siete y media auditorio del conservatorio allí por donde el jardín de San Francisco por allí se entra porque lo vais a pasar ¿cómo? Bueno de rechupete Allí nos vemos Nos vemos Pues hoy siete y media en el auditorio del conservatorio Ángel Varja entrada gratuita con esos los estudiantes del conservatorio también con músicos destacados y con la colaboración de Eduardo Hernández Gil con unas proyecciones increíbles durante todo el concierto así que hay que llevar a vuestro elfo Venga Que por cierto ¿dónde está? Ahí le tienes Eva Ahí, ahí en tu hombro ¿Cómo que? De verdad De verdad Roscón Yo creo que deberías aterle que si no no acabamos el programa y me lo llevo ya a casa Bueno pues me la voy a llevar a otro sitio si os parece Me voy a llevar a vuestro elfo a una cita que ya ha empezado me está dando calorcito y me está gustando mucho y a una cita y a una cita que ya ha empezado y que sobre todo va dirigida a los amantes de lo analógico Mirad, mirad Ya ha llegado al centro comercial Espacio León la decimoctava feria del coleccionismo cinematográfico y discográfico que reunirá a vendedores y exhibidores de diversos puntos de Europa tres días dedicados a la música y al cine donde podréis encontrar piezas únicas vinilos, CDs y casetas antiguos películas, pósters fotografías y autógrafos por ejemplo de celebridades merchandising y productos exclusivos para coleccionistas descubre tesoros ocultos y disfruta del ambiente repleto de nostalgia estarán en la Plaza del Sol de la Planta Baja hasta el próximo domingo 17 de noviembre en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche Ahora nos ha movido nos ha movido porque lo tengo yo aquí tú te vienes conmigo te vienes conmigo Vamos, vamos este ya va para casa y ya no lo saco porque me la lía Vigilale Vigilale Sí, sí Ten cuidado tú que no te aparezca aún el fond de shelf estas navidades en casa Una vez Oye, sí, me gustaría Vigila a tu sobrino Nos vamos con el tiempo para terminar este bloque con el tiempo con Irriego a ver qué nos espera este fin de semana Venga Bueno, pues nos espera un fin de semana con temperaturas estables y baja probabilidad de lluvia durante los próximos días el viento del noroeste será una constante aunque con velocidades moderadas El sábado intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas principalmente en el oeste y en la primera mitad del día y tendiendo luego a poco nubosos las temperaturas sin cambios o en ligero descenso que irán desde los 7 grados a máximas de 15 grados y el domingo las temperaturas subirán ligeramente y tendremos cielos nubosos el fin de semana ya lo veis temperaturas frescas el viento y la humedad podrían influir en la sensación térmica eso sí y este panorama meteorológico bueno, pues ofrece una estupendísima oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre bueno, nos vamos a ir a publicidad pero antes me gustaría hablaros de la cabalgata de Reyes más especial y de la cabalgata de Reyes más emotiva que esta casa ha emitido nunca aún falta tiempo es verdad para estas fechas pero es momento es un momento en el que necesitamos vuestra colaboración porque vuestra colaboración es fundamental para el siguiente tema del que quiero hablaros la tarde del domingo 5 de enero la víspera de Reyes la 8 León llevará la ilusión y también muchísimos juguetes a los niños valencianos afectados por la Dana esos que han perdido sus muñecos que han perdido también sus lego sus juegos de mesa sus peluches su material escolar o sus bicicletas desde la 8 León queremos ayudarles a recuperarlos pero solo es posible con vuestra ayuda y solidaridad tanto a nivel particular como colectiva o empresarial ese día vamos a fletar desde León un autobús lleno de regalos que los mismísimos Reyes Magos de Oriente entregarán a los niños de dos municipios valencianos de Jognou de la Corona y de Sedaví ambos golpeados por la Dana una iniciativa solidaria que pretende devolver la alegría a los más pequeños para que puedan vivir un día de Reyes un poquito mejor tú puedes colaborar pidiendo en tu carta juguetes para ellos juguetes nuevos y sin envolver que nos llegarán durante estas semanas a las instalaciones de la 8 León y que serán llevados hasta estas dos localidades la tarde del 5 de enero en una cabalgata muy diferente y muy especial que la 8 León retransmitirá en directo ayúdanos a ayudar la cabalgata de Reyes desde León a Valencia ya calienta motores y llevará toda la solidaridad de los leoneses en forma de regalos a los niños valencianos de Jognou de la Corona y también de Seravi bueno pues desde la 8 León estamos muy emocionados y también muy entusiasmados por esta gran iniciativa solidaria todo por ellos todo sea por los más pequeños nos vamos a ir a publicidad y en la vuelta la agenda de planes para este fin de semana hasta ahora como me gustan a mi las gafas de multiópticas y que bien os veo a todos gracias a las gafas de multiópticas porque si no no veo otras en un burro bueno terminamos el magazine 8 Magazine León llega a su fin queda un gran fin de semana por delante con muchas cosas también para ver la 8 León ojo no os despistéis pero antes de ir a nuestra agenda ¿qué os parece llevaros el cestón de Navidad de Carnicarríaño? un cestón valorado en 50.000 euros 50.000 eurazos bueno pues este año se hace por tercera vez este cestón en el 2022 os voy a recordar se realizó una cesta se confeccionó una cesta valorada en 10.000 euros en el 2023 la cesta estaba valorada en 20.000 y en este 2024 han subido la apuesta más no más no 50.000 eurazos exactamente nos han dicho para poder haceros con este cestón y adquirir las papeletas tenéis que comprarlas exclusivamente vía online a través de internet en el enlace siguiente cestón.carnicarríaño.com ahí entráis en donde os ponga cestón 2024 y ya está entráis directamente o bien cogéis vuestro móvil y escaneáis ese QR que aparece en pantalla que es mucho más sencillo podéis comprar todos los números que queráis toda la cesta será para una única persona un único ganador y el ganador ¿quién será? bueno pues el acertante de las cuatro últimas cifras del primer premio de la lotería de navidad del próximo 22 de diciembre pero pero que de premios había un coche ahí y todo había un coche yo quiero ese cestón y una moto y bicicletas madre mía comprad comprad tiques porque tal vez este cestón sea vuestro 50.000 eurazos ya decía yo no solo en productos de carne y carriño no que hay muchas más cosas donde hay muchas más cosas es en nuestra agenda este fin de semana nos espera todo esto y abrimos la agenda con una cita gastronómica la propuesta de menú ecológico que nos ofrece el restaurante Bodega Regia en el marco de las jornadas Buscasetas será hasta el próximo 17 de noviembre y se compone de cuatro platos la croqueta de Ana con rebozuelo la alubia blanca de riñón guisada con seta de cardo lomo de ciervo con arroz cremoso de boletus y alioli y de postre cremoso de queso con galleta y confitura de trompeta el precio del menú es de 40 euros por comensal y debe encargarse por mesa completa haz tu reserva ya en el teléfono 987-21-31-73 bueno ayer jueves no hubo magazine pero en su lugar la Ocho León ofreció un especial del salón a Cole Cel por cierto ya podéis ver este especial presentado por Daniel Fajeme y María Eugenia en Youtube en el canal de Youtube de la Ocho León bueno pues se trata de una exposición ubicada en el palacio de exposiciones de León y estará abierta esta exposición hasta el próximo domingo en esta ocasión todos los concesionarios oficiales de León mostrarán alrededor ya lo están haciendo de 500 vehículos de ocasión y kilómetro cero de todas las marcas acércate hasta allí e infórmate sobre tu modelo favorito en Santa María del Páramo este fin de semana hay que ir hay que ir para qué pues para comer castañas a partir de las 7 de la tarde de mañana sábado en la Plaza Mayor se celebrará el 8º Magosto para mes con el asado de castañas para todos los vecinos del municipio y alrededores una jornada de convivencia a la que por supuesto estás invitado o invitada también queremos hablaros de la novena feria multisectorial de la comarca de Puente Almuey que se celebrará este fin de semana desde las 11 de la mañana del sábado de mañana sábado ya podréis disfrutar de la exposición de ganado y la octava concentración de Mastín Español a lo largo de la mañana habrá también desfile de pendones actuación del grupo Agavica y exhibición de talla de madera con motosierra para la tarde se han previsto distintas actividades infantiles así como una degustación de jamón y cecina cortada a cuchillo ¿por quién? pues por Agustín de Sueño así como una muestra de la asociación de productores agroalimentarios de Cistierna el domingo será el turno de la tradicional matanza del gocho con la entrega de premios y el sorteo de la rifa y terminamos con el Bululú un espectáculo de Antonio León que llega al Teatro San Francisco con sus historias canciones y textos de todos los tiempos el Bululú era el monologuista en el Teatro del Siglo de Oro y precisamente con presencia de Zorrilla de Tirso de Molina y otros clásicos podremos emprender un viaje muy entretenido puedes conseguir tus entradas para el próximo lunes 18 de noviembre a las 8 y media por un precio de 6 euros Bueno y todo lo que empieza tiene un final y el final de 8 Magas y León ha llegado ahora pero ya sabéis que podréis seguir viendo la 8 León con toda la programación todos los espacios entretenidos y información que os ofreceremos no solo hoy sino durante todo el fin de semana por cierto si nos estás viendo por la noche no desconectes porque después viene la chapa vamos a conocer un grupo musical más gracias a nuestro amigo Santi nos vamos buen fin de semana gracias de todo corazón por estar al otro lado besito vamos a ver